Hola y bienvenidos al canal, donde te contamos lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo, suscríbete y activa la campana. Crisis del techo de la deuda, ¿cómo podría desarrollarse un incumplimiento? Como sabemos amigos Estados Unidos está cada vez más cerca de la calamidad, ya que los legisladores continúan discutiendo sobre lo que se necesitará para aumentar el límite de deuda del país de 31, 4 billones. Eso ha generado dudas sobre qué sucederá si Estados Unidos no aumenta su tope de endeudamiento a tiempo para evitar el incumplimiento de pago de su deuda, junto con cómo los actores claves se están preparando para ese escenario y qué sucedería realmente si el departamento del tesoro no paga su deuda. Prestamistas. Tal situación no tendría precedentes, por lo que es difícil decir con certeza cómo se desarrollaría. Pero no es la primera vez que los inversores y los formuladores de políticas han tenido que contemplar y sí, y han estado ocupados actualizando sus planes sobre cómo creen que se desarrollarán las cosas esta vez. Si bien los negociadores parecen estar avanzando hacia un acuerdo, el tiempo es corto. No hay certeza de que el límite de la deuda se levante antes del 5 de junio, cuando el tesoro ahora estima que el gobierno se quedará sin efectivo para pagar todas sus facturas a tiempo, un momento conocido como la fecha X. Tenemos que estar en las horas de cierre debido al cronograma, dijo el representante Patrick McHenry, un republicano de Carolina del Norte que participa en las conversaciones. No sé si es al día siguiente o dos o tres, pero tiene que unirse. Pues amigos quedan grandes preguntas, incluido lo que podría suceder en los mercados, como el gobierno está planeando el incumplimiento y qué sucede si Estados Unidos se queda sin efectivo. Aquí hay un vistazo a cómo podrían desarrollarse las cosas. Los mercados financieros se han vuelto más nerviosos a medida que Estados Unidos se acerca a la fecha X. Si bien la euforia por las expectativas de aumento de las ganancias de la inteligencia artificial ha ayudado a que el mercado de valores se recupere, persisten los temores sobre el límite de la deuda. El viernes, el S&P 500 subió un 1,3%, una modesta ganancia del 0,3% para la semana. Esta semana, Fetch Reddings dijo que colocaría la calificación crediticia AA más alta del país en revisión para una posible rebaja. DBRS Morningstar, otra firma calificadora, hizo lo mismo el jueves. Amigos, por ahora, el Tesoro sigue vendiendo deuda y haciendo pagos a sus prestamistas. Eso ha ayudado a calmar algunas preocupaciones de que el Tesoro no podrá pagar la deuda que vence en su totalidad, en lugar de sólo un pago de intereses. Eso se debe a que el gobierno tiene un calendario regular de nuevas subastas del Tesoro en las que vende bonos para recaudar efectivo fresco. Las subastas están programadas de manera que el Tesoro reciba su nuevo efectivo prestado al mismo tiempo que paga sus antiguas deudas. Eso le permite al Tesoro evitar agregar mucho a su carga de deuda pendiente de 31,4 billones de dólares, algo que no puede hacer en este momento desde que promulgó medidas extraordinarias después de acercarse al límite de la deuda el 19 de enero. Y debería darle al Tesoro la efectivo que necesita para evitar cualquier interrupción en los pagos, al menos por ahora. Pues amigos, esta semana, por ejemplo, el gobierno vendió bonos a 2, 5 y 7 años. Sin embargo, esa deuda no se liquida, es decir, el efectivo se entrega al Tesoro y los valores se entregan a los compradores en la subasta hasta el 31 de mayo, coincidiendo con el vencimiento de otros tres valores. Más precisamente, el nuevo efectivo que se pide prestado es ligeramente mayor que la cantidad que vence, y el complicado acto de equilibrar todo el dinero que entra y sale apunta al desafío del Tesoro en los próximos días y semanas. Cuando se contabilizan todos los pagos, el gobierno termina con un poco más de 20 mil millones en efectivo extra. Parte de eso podría ir a los 12 mil millones de pagos de intereses que el Tesoro también tiene que pagar ese día. Pero a medida que pasa el tiempo y el límite de la deuda se vuelve más difícil de evitar, es posible que el Tesoro deba posponer cualquier recaudación de fondos incremental, como lo hizo durante el estancamiento del límite de la deuda en 2015. Y amigos después de la fecha X, antes del incumplimiento. El Tesoro de los Estados Unidos paga sus deudas a través de un sistema de pagos federal llamado FEPIRE. Los grandes bancos tienen cuentas en FEPIRE, y el Tesoro acredita esas cuentas con pagos de su deuda. Luego, estos bancos pasan los pagos a través de las tuberías del mercado y de las cámaras de compensación, como la Corporación de Compensación de Renta Fija, y el efectivo finalmente aterriza en las cuentas de los titulares, desde jubilados nacionales hasta bancos centrales extranjeros. El Tesoro podría tratar de evitar el incumplimiento extendiendo el vencimiento de la deuda que vence. Debido a la forma en que FEPIRE está configurado, en el improbable caso de que el Tesoro decida retrasar el vencimiento de su deuda, deberá hacerlo antes de las 10 pm como máximo del día anterior al vencimiento de la deuda, de acuerdo con los planes de contingencia establecidos. Por el Grupo Comercial Asociación de la Industria de Valores y Mercados Financieros, o SIGMA. El grupo espera que si esto se hace, el vencimiento se extenderá por un solo día a la vez. Los inversionistas están más nerviosos de que si el gobierno agota su efectivo disponible, podría dejar de pagar los intereses de su otra deuda. La primera gran prueba de eso llegará el 15 de junio, cuando venzan los pagos de intereses sobre pagarés y bonos con un vencimiento original de más de un año. Moody's, la agencia calificadora, ha dicho que está más preocupada por el 15 de junio como el posible día en que el gobierno podría incumplir. Sin embargo, puede verse favorecido por los impuestos corporativos que fluirán a sus arcas el próximo mes. El Tesoro no puede retrasar un pago de intereses sin incumplimiento, según SIGMA, pero podría notificar a FEDVIRE a las 7.30 AM que el pago no estará listo para la mañana. Entonces tendría hasta las 4.30 PM para realizar el pago y evitar el incumplimiento. Amigos pues si se teme un incumplimiento, SIGMA, junto con representantes de FEDVIRE, los bancos y otros actores de la industria, tiene planes para convocar hasta dos llamadas el día antes de que ocurra un incumplimiento y tres llamadas más el día de vencimiento del pago, con cada llamada sigue un guión similar para actualizar, evaluar y planificar lo que podría ocurrir. Sobre el asentamiento, la infraestructura y la plomería, creo que tenemos una buena idea de lo que podría pasar, dijo Rob Chumi, director de mercados de capital de SIGMA. Se trata de lo mejor que podemos hacer. Cuando se trata de las consecuencias a largo plazo, no lo sabemos. Lo que estamos tratando de hacer es minimizar la interrupción en lo que será una situación disruptiva. Una gran pregunta es cómo Estados Unidos determinará si realmente ha dejado de pagar su deuda. Hay dos formas principales en que el Tesoro podría incumplir, dejar de pagar los intereses de su deuda o no pagar sus préstamos cuando vence el monto total. Eso ha provocado especulaciones de que el Departamento del Tesoro podría priorizar los pagos a los tenedores de bonos antes que otros proyectos de ley. Si a los tenedores de bonos se les paga pero a otros no, es probable que las agencias calificadoras determinen que Estados Unidos ha evitado el incumplimiento. Pero la secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen, ha sugerido que cualquier pago atrasado equivaldrá esencialmente a un incumplimiento. Y tú dime, ¿qué opinas? Te agradezco por visitar el canal, suscríbete para más contenido, y activa la campana de notificaciones para que estés al día con lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo. A continuación, aquí te dejo otras noticias que podrían ser de tu interés.